Y siento que queman la luz tan brillante y ya no la puedo ignorar Me lleva con fuerza hacia el horizonte, lugares que quiero mirar Los voy a explorar, yo quiero explorar Igual que en los cuentos, la gran aventura me llama y espera por mí Si algo aprendí, es que si no te arriesgas no hay nada que descubrir Yo quiero explorar, estoy lista ya Tengo un sueño por vivir, un fuego que nunca se va a extinguir Una luz dentro de mí Vientos y cambios me alcanzarán, guiándome siempre lo sé, es verdad Seguiré en mí, destino al fin Mi porvenir No sé si yo debo seguir la luz en mí Tengo un sueño por vivir, un fuego que nunca se va a extinguir Una luz dentro de mí Hoy voy a decidir La luz que arde dentro de mí Es mi destino, mi porvenir Tengo un sueño por vivir, un fuego que nunca se va a extinguir Tengo un sueño por vivir, un certainty muy leading